No te escucho yo, no Tu padre era rubio Borracho y malejo a tu madre Era negro como la vieja madre Naciste con ojos de cielo Un botón en el pelo de negro Me hago un vestido Dentro de un barrio Fui pobre conmigo Era tu chico, cabalera mora Te llaman Conedas de pobre porque Tierra y triste Un poco más de tu madre Yo sé que ayer fui de hermosa Con tus alas de rosas Te vi volar mariposa Y después de mí Me quita la rueda de pangón Qué bien, qué bien bailabas Qué tanto, qué linda Estabas entonces Como una reina de bronce Ayer 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 Ana Ayer 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 Pero yo sé, yo sé que ayer fuiste hermosa, yo, con tus alas de rosa te vi volar, vamos a ir después de mi, de vida hermosa, de parto. Qué bien, qué bien bailado estás, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce, ayer es polifronce. Gracias.